Viaja a todos lados con esta Jeep Compass Sport modelo 2013 en color plata Esta unidad cuenta con un motor de 4 cilindros, estéreo con radio AM, FM, aire acondicionado, piedrios y seguros eléctricos, asientos en tela y rines de aluminio Llévate esta Jeep Compass por tan solo $170,000 pesos Visítanos en www.car1tv.com y encuentra todo nuestro inventario de autos seminuevos Síguenos en Youtube, nos encuentras como Car One Seminuevos